Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Alebop, Don y Maldición Bumburi si no me equivoco y me dijeron tema inédito, a ver qué tal esto ya viene brutal el bajo oh Entre el infinito y el instante El baile de las suertes en el aire Ya hay un instrumento sinfónico y me conquista esto Las hebras esenciales Esta noche no hay lugar Otra noche que no habrá No tendrás lo que tanto necesitas La vida parece tan hermosa Pero en cambio y al final Superficial como la piel Esta noche No hay lugar Otra noche que no habrá No tendrás lo que tanto necesitas No tendrás lo que tanto necesitas Entre el pasado y el presente Hermosa transición El mundo sin rumbo Caminante de arenas No tendrás lo que tanto necesitas La guitarra eléctrica Debe ser sumamente exquisita La tempestad Y la acústica como dando esa paz directamente Toda la esencia sonora que dejan los instrumentos Y ya de por sí Algo que me conquista siempre Creo que todos lo saben Los instrumentos sinfónicos Ese violín Me encanta Así que nada más que decir amigos Espero que lo hayan disfrutado conmigo Siéntanse libre de dejarme más canciones de Bumbly Para ver qué más me espera Será un placer seguir conociendo más de esta etapa solista Para ver qué onda Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dale like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao